Aquí en el Estalante Hojado en la noche hubo un bolón de chicharrón o una exquisita tortilla de verde. Si usted ha tenido ese antojo, lo invito a que conozca conmigo en el tour gastronómico El Patatón, un local aquí en el sur de Guayaquil en donde usted podrá degustar estos platillos exquisitos, sin importar si es de día o es de noche. Acompáñenme. Nos encontramos con Juan Candel, propietario de este local El Patatón, quien nos va a contar acerca de la historia de cómo nace este negocio familiar o este emprendimiento familiar. Juan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Esto es un negocio en realidad familiar donde empezamos mi esposa y mis dos hijos. Como mi padre decía, que este es un negocio por accidente. ¿Y por qué por accidente? Porque nosotros en el año 2019 nos robaron el coche en el que yo laboraba, trabajaba. Un mes después, en vista de que no teníamos otros ingresos, mi esposa empezó vendiendo tortillas de verde con queso mozzarella. Entonces estuvimos un tiempo así y entonces decidimos empezar a vender también bolones. Pero yo no sabía ni siquiera hacer los bolones con chicharrón. Y me tomó una semana aprender a hacer chicharrón. Mi chicharrón es súper, súper, súper crocante, de verdad. ¿De dónde nace la idea de vender bolón, tortillas de verde, los corbiches, que son platos que más o menos se les gustan siempre en el desayuno, pero tenerlos también en la noche? Sí, porque ya nos habían clientes, nos habían pedido que por qué no atendíamos también en la noche. Porque hay personas que de pronto quieren probar un bolón y no tienen dónde comérselo o no saben dónde encontrarlo. Entonces le damos esa facilidad de que puedan venir aquí y probar. Porque también no solo tenemos bolones, también tenemos corbiches camarón, corbiche albacora. Tenemos un corbiche marinero que viene con pulpo, calamar, camarón y albacora. Tenemos tortillas de verde con carne, también bolón de carne. Aparte de todo lo que han mencionado, los platos que se pueden degustar aquí en el patatón, ¿cuál es el plato líder o cuál es el que más pide el público? El bolón con chicharrón y el bolón de queso es uno de los platos que yo más vendo aquí. El valor inicial de un bolón mío, el sencillo, cuesta un dólar setenta y cinco, sea de queso o sea de chicharrón. Y el tope sería de tres cincuenta, que ese sí es donde pone o donde muerda de un mordisco y encuentra chicharrón, bastante chicharrón. Y las tortillas desde un dólar veinticinco. Bueno, pues no queda más en todo caso. Y esa es la cordial invitación para que visiten el patatón y prueben estos deliciosos bolones corviches o el bolón con chicharrón que mencionó Juan Candel. Finalmente, haga también usted la invitación para que el público venga y deguste sus platillos. Sí, están todos invitados. Vengan a probar que de verdad, de verdad, que no se van a arrepentir. Atendemos nosotros de martes a domingo. De martes a domingo, en las mañanas de siete de la mañana hasta el mediodía, hasta las doce. Y por la tarde, sería desde las seis de la tarde hasta las nueve, nueve y media de la noche. Pero de martes a domingo. En las redes estamos como el patatón desayunos. Nos encuentran con el patatón. En Instagram igual, el patatón. El patatón desayunos, así. Así que si ustedes desean venir a probarlos, están invitados aquí a los esteros, a la manzana 20 de la vía 31. De la Maril y Fuentes hay un semáforo. Cogen a la izquierda, avanzan dos cuadras a la derecha y aquí hay una carpa. Los vamos a atender con mucho gusto. Bienvenidos. Ya saben, entonces, si usted en la noche tiene un antojo de un bolón con chicharrón, lo invito a que vengan a este tour gastronómico al patatón. Para Música Talento S, Stalin Ramos.